El motivo de cada reunión que los hijos de Dios usan para reunirse es como un solo propósito. Y el único propósito, hermano, es que nosotros nos vayamos o nos preparemos para habitar en el reino de los cielos. Si cada reunión no cumple ese propósito, esa reunión sería en vano. Porque el propósito de Dios es que nosotros nos preparemos y a la vez de prepararnos, también preparemos a otros. Si nosotros no nos preparamos, mucho menos vamos a preparar a quienes. Mucho menos vamos a preparar a otros. No sé si ustedes recuerdan cuando los discípulos o cuando Jesús envió a los 70. Esos 70 que Jesús envió fueron por todos los lugares predicando el evangelio. Cuando ellos regresaron de ese éxito que tuvieron de predicar el evangelio, venían con gran gozo diciéndole a Jesús, Señor, hasta los demonios se los sometían. O sea, el gozo que ellos sintieron era de tal manera, hermanos, que el propósito por el cual ellos fueron enviados, ese propósito fue qué? Fue cumplido. Y por tal razón, vinieron llenos de gozo, vinieron llenos de alegría. Pero lo interesante es, hermanos, que a pesar de ellos tener ese gozo y esa alegría, Jesús le dijo lo siguiente. No se alegren porque los demonios se sujetan a ustedes. Alégrense de que sus nombres se mantengan en el libro de qué? De la vida. Y como decía Pablo, de qué vale de que yo haya salvado a otros y yo resulte al final qué? Perdido, no vale de nada. El propósito de Dios es que nosotros nos salvemos y a la vez salvar a otros. Nosotros habíamos cantado en esta noche, tal como Diego había relatado, un himno, que ese himno decía al principio que va a venir un día qué? Va a venir un día grande. Y que ese día grande que va a venir, hermanos, que ya está por venir, decía el himno que ese día grande va a ser alegre y que a la misma vez va a ser triste. Va a ser alegres, hermanos, para aquellos que entregaron su vida a Cristo y estuvieron preparados para irse con él. Pero lamentablemente será triste para aquellos que recibieron el llamado, pero no quisieron aceptar el llamado que Dios le había hecho. Pero a la misma vez hacía una pregunta. ¿Te hayas listo? ¿Me hayo yo listo para ese día grande que pronto se va a manifestar, hermanos? En esta noche, hermanos, vamos a estudiar acerca de esto, de que nosotros veamos nuestras vidas individualmente, cómo la estamos viviendo. ¿Nos estamos nosotros preparando para ir al reino de los cielos? Si no estás así, hermanos, Dios te motiva esta noche a que cada día haga la preparación. Porque la venida de Cristo está muy cerca y está a las puertas. Yo quisiera que algún hermano me ayude leyendo un texto que lo encontramos en Malaquías capítulo 3, perdón, Malaquías capítulo 4, verso 1. ¿Qué nos dice Malaquías capítulo 4, verso 1? El profeta está diciendo que va a venir un día, ese gran día que cantamos, pero ese día va a ser ardiente como un qué? Ese día va a ser ardiente como un horno. Porque la gloria de Dios, cuando Cristo venga, se va a manifestar. Jesús va a aparecer con toda su gloria. Y nosotros, para poder soportar la gloria de Dios, la gloria de Dios, tendremos que recibir la transformación. Pero para yo recibir la transformación, yo debo estar preparado. Porque Dios no va a transformar a los que no se han preparado. O sea, la transformación será para aquellos que sí se han preparado. Y alguien más que no pueda leer el capítulo 3 del mismo Malaquías, los versos 1 y 2. Malaquías capítulo 3, 1 y 2. Yo envío mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. Y vendrá súplicamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, ya bien, ha dicho que obar de los versos 1. ¿Por quién podrá soportar el tiempo de su manía? O ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Hermanos, otra vez el profeta está preguntando, ¿Quién estará en pie cuando Jesús se manifieste? Hermanos, en el libro de Lucas, capítulo 17, los versos del 26 al 32, Jesús dice que antes de Él venir por segunda vez, la humanidad se va a encontrar como en los días de Elor y como en los días de Sodoma y Gomorra. Jesús advierte que la humanidad se va a encontrar en estas dos condiciones. Hoy en día, nosotros vemos a la humanidad y literalmente se encuentran en qué? En estas dos condiciones. En los días de Noé se manifestaba la violencia. En los días de Sodoma y Gomorra se manifestaba la homosexualidad. Y hoy en día nosotros vemos estas dos manifestaciones. Pero lo interesante es, hermanos, que después de Jesús advertir que su venida a la humanidad se va a encontrar en estas dos condiciones, dijo algo muy interesante que lo encontramos en el verso 32, lo que fue nuestra lectura bíblica. Alguien que nos lea Lucas, capítulo 17, verso 32, ¿Qué nos dice? Acordaos de la mujer del lobo. Hay los textos en la Biblia que Dios manda a su pueblo a que deben o debemos de acordarnos o de recordarnos. El cuarto mandamiento en Hexos, capítulo 20, verso 8, ¿Qué dice el Señor? Señor, acuérdate de qué? Del día de reposo para santificar. O sea, Dios nos está mandando a recordarte el día de reposo porque Dios entendía que a nosotros se nos podía, ¿Qué? Olvidar. Y cuando Dios nos dice, mira, acuérdate o recuerda, es tratando de que eso que Él ha dicho es importante y no quiere que a nosotros se nos quede. Y se nos olvide. Pero lo interesante es que aquí dice que nosotros debemos de acordarnos de la mujer de quién, hermano? De la mujer del lobo. ¿Por qué debemos de acordarnos de la mujer del lobo en estos últimos días? ¿Qué pasó con la mujer del lobo? Si yo le preguntara, ustedes van a decir, bueno, la mujer del lobo se convirtió en qué? En una estatua de sal. La pregunta es, ¿Por qué la mujer del lobo se convirtió en estatua de sal? Van a decir, porque miró hacia dónde. Si ella no hubiese mirado hacia atrás, ¿Se hubiese convertido en estatua de sal, hermano? No, no se hubiese convertido en estatua de sal. Primero, ajá. No obedeció. No obedeció. Primero, la mujer del lobo se convirtió, perdón, miró hacia atrás. Luego, se convirtió en estatua de sal. ¿Por qué la mujer del lobo se convirtió en estatua de sal? ¿Será que el mirar hacia atrás fue lo que la llevó realmente a ella a convertirse en una estatua de sal, hermanos? Recordemos, recordemos, que Jesús nos está diciendo que debemos acordarnos de bien, de la mujer del lobo. Y Él hace esta advertencia o este recordatorio que debemos acordarnos de la mujer del lobo en el contexto de los últimos días que nos está tocando viviendo en esta tierra. Primero, entonces, el problema de la mujer del lobo, hermano, no fue el que ella miró hacia atrás. El problema de la mujer del lobo consistía en que ella salió de Sodoma y Gomorra, pero Sodoma y Gomorra no salió de quién. Sodoma y Gomorra no salió de él. Hermanos, nosotros hemos salido de Sodoma y Gomorra, llamado hoy en día al mundo. Y hemos iniciado la carrera del cristianismo. Hemos iniciado el camino hacia el cielo. Ahora, así como nosotros hemos salido del mundo, ¿ah, el mundo ha salido de nosotros? Porque así como el Sodoma y Gomorra no salió de la mujer del lobo, Jesús nos está diciendo que debemos acordarnos de ella en la similitud, en el contexto que hace acá. Así como nosotros salimos del mundo, ¿el mundo debe salir de quién? De nosotros. ¿Qué pasaría con nosotros si nosotros salimos del mundo y el mundo no sale de nosotros, hermano? Sufriríamos la misma consecuencia que sufrió la mujer del lobo. Hay algo que yo le voy a leer, hermanos. El comentario bíblico acerca de Lucas capítulo 17, verso 32, dice lo siguiente. La esposa del Lord, se convirtió en un tristísimo ejemplo de los resultados del desmesurado apego a las cosas materiales de esta vida. Cuando nosotros nos apegamos a las cosas materiales, estamos siguiendo el mismo ejemplo de la esposa de quién? De la esposa del Lord. Y sigue diciendo, su deseo de aferrarse a las cosas que acababa de dejar en Sodoma y Gomorra le causó la muerte y la destrucción. Hermanos, el deseo de las cosas de este mundo fue la que la llevó a ella que, hermanos, lamentablemente a atenderse. Jesús dice que las cosas de este mundo, ¿qué son? ¿Cómo son? Son temporales o pasajeras, pero que las cosas de Dios son qué? Son eternas, hermanos. También, sigue diciendo, en cuanto a lo que sucedió con la esposa del Lord, dice acá. Porque no solamente, hermanos, de la situación de esta mujer, ella fue la culpable, sino también su esposo. Su esposo tuvo una responsabilidad en cuanto a esta situación. Sigue diciendo, la esposa del Lord, lamentablemente, yo espero que ninguno de nosotros tengamos estas características, tanto hombres como mujeres. Dice acá, que la esposa del Lord era una mujer egoísta e irreligiosa. Era una mujer que estaba en la iglesia, pero la iglesia no estaba en ella. Ella venía a la iglesia simplemente por cumplir. No vivió una experiencia con Dios. Hermanos, si nosotros estamos en los caminos de Dios, debemos tener experiencia con Dios. Y esa experiencia con Dios, no la vamos a obtener escuchando a otro hablando de la palabra de Dios. La vamos a obtener nosotros, individualmente, estudiando su palabra en nuestras casas. Y Dios quiere que nosotros tengamos experiencia con Él. Entonces, sigue diciendo que esta mujer era una mujer egoísta e irreligiosa. Que puso en juego su influencia con el fin de apartar a su marido de Abraham. Hermano, Lord no quería apartarse de Abraham. ¿Quién llevó que el Lord se apartara de Abraham fue su esposa, lamentablemente? Hermanos, no dejes que tu esposa ni tu esposo te aparten de Dios. No dejes que la afluencia de tu esposa o de tu esposo te aparten de Dios. Porque nosotros no vamos a tener excusa. Nosotros debemos ser un contagio para las personas que están frías. No las personas que están frías ser un contagio para las personas que están calientes. Dios quiere que el que esté caliente se mantenga caliente y que caliente el frío. Y si hay algún tibio, que no se mantenga en la posición de tibio, sino que pase a ser caliente. Todavía Dios dice que Él mejor prefiere que nosotros seamos fríos y no tibios. Porque ¿qué va a pasar con el tibio? Según la palabra de Dios, el tibio Dios lo va a vomitar de su boca. Y sigue diciendo, si no hubiese sido por ella, no se habría quedado en Sodoma, privado de los consejos del sabio y piadoso patriarca. La influencia de su esposa y las amistades que estuvo en aquella ciudad impía lo había inducido a postatar en contra de Dios. Hermanos, dos cosas llevaron a Lot a apartarse de Dios. Una, lamentablemente, su esposa, o puede ser también su esposo. Y la otra, las amistades que Lot tenía en esta ciudad no cristiana. Hermanos, ¿con quién nos estamos nosotros juntando en el mundo? ¿Están esas amistades que nosotros tenemos en el mundo llevándonos a apartar de Dios poco a poco? Porque las cosas no van a suceder, hermanos, de repente. Nosotros nos iremos apartando de Dios poco a poco, poco a poco. Y va a llegar un momento, hermanos, que las verdades de la palabra de Dios nos van a resultar aburridas, nos van a resultar chocantes, nos van a resultar difíciles, porque nos vamos a poner de tal manera que vamos a decir que Dios no quiere que nosotros seamos de esta manera tan radicantes. Dios quiere, hermanos, que nosotros nos cuidemos diariamente. Dios quiere que nosotros meditemos a que le estamos dedicando mayor tiempo a nuestras vidas. Y sigue diciendo, hermanos, algo muy importante, que es lo siguiente. Una de las personas, una de las personas fugitivas se atrevió a mirar hacia atrás, hablando de la mujer de Lot. Hacia la ciudad que había sido condenada y se convirtió en un monumento del juicio de Dios. Y sigue diciendo, si Lot mismo no hubiese vacilado en obedecer las advertencias del ángel y se hubiese huido con prontitud hacia las montañas. Ustedes recuerdan que cuando el ángel le dijo, lo sacó, que les dijo las palabras, escapan por su vida. ¿Huyan hacia dónde? ¿Hacia los montes? ¿Pero qué hizo Lot? Ah, no, es que si yo salgo no me va a dar tiempo y la destrucción me va a alcanzar. ¿Acaso Lot era Dios? El ángel que Dios había enviado no era quien iba a destruir a Sodoma y Gomorra y le está diciendo que huyan hacia las montañas y después que ellos estuviesen en la montaña iban a venir a la destrucción. Pero tristemente, Lot quiso corregir a quien? A la palabra de Dios. Quiso corregir al mensajero de Dios. Y sigue diciendo, sin una palabra de súplica ni de protesta, su esposa también habría podido escapar. Hermanos, si Lot no le hubiese dicho el ángel, que no es como él dice, sino que también él tenía razón en lo que estaba diciendo, la esposa de Lot, ¿se había qué? ¿Se había salvado? Porque es que los mensajes de Dios son mensajes claros. Si Dios te dice que no debes usar esto o aquello, nosotros no debemos usarlo, ¿y ya? No debemos cuestionar a Dios y preguntarle, Señor, ¿pero por qué tú no quieres que yo use aquí cosa? Y siempre, lamentablemente, vivimos cuestionando a quién? A Dios. En vez de someternos a lo que Dios dice. Dios fue quien nos creó. Dios fue quien murió por nosotros. Jesús fue quien murió por nosotros en la cruz del Calvario. Dios es quien viene por nosotros a llevarnos al reino de los cielos. Simplemente nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios y ya, es en todo. Pero lamentablemente, a veces somos como los que Dios dice una cosa y nosotros decimos, ¿qué? Decimos otra. Cuando Dios dice algo, que yo digo otra, hermano, que usted no lo quiera aceptar. Yo estoy haciendo mi voluntad y no la voluntad de Dios. Y haciendo mi voluntad y no la voluntad de Dios, hermanos, no estaría yo siendo preparado para ir a reinar en el reino de los cielos. Dice, la influencia del ejemplo de él, la habría salvado del pecado que selló su condenación. Pero la vacilación y la tardanza de él la indujeron a ella a considerar livianamente la amonestación divina. Hermano, cuando Dios nos amonesta, recibamos la amonestación de Dios y seamos personas obedientes a su palabra. Yo quisiera, hermanos, también que alguien me busque, si es posible. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17. Primera de Juan, capítulo 2, del 15 al 17. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? No me dice al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor de su padre no está ahí. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la batalla de la vida, no son los padres. Y el 17. Y el mundo pasa. Y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece en el espacio. Hermano, Dios nos está invitando a que nosotros no amemos a qué, hermanos? No amemos al mundo. La pregunta es la siguiente. ¿Estoy yo amando al mundo, hermanos? ¿Están tomando las cosas del mundo el primer lugar en mi vida? Hermanos, nosotros nos estamos preparando para ir al reino de los cielos. Y Dios dice que debe haber una separación entre la luz y las tinieblas. Que debe haber una diferencia entre una persona que sirve a Dios y una persona que no le sirve. ¿Estoy yo siendo diferente a las personas del mundo, hermanos? Si nosotros vamos a Lucas, perdón, a San Mateo, capítulo 6, estamos ya casi finalizando. San Mateo, hermanos, capítulo 6. Les invito a que vayamos al libro de San Mateo, capítulo 6, los versos del 19 en adelante. Dice San Mateo, capítulo 6, lo siguiente, el versos del 19. Dice, no acumuléis tesoros en dónde? En la tierra. ¿Dónde la polilla y el oxígeno, el orin, lo corroen y los ladrones los osacaban y los roban? Si no, acumulad tesoros en dónde? ¿Dónde es que Dios quiere que nosotros acumulemos tesoros, hermanos? ¿Cómo es que se acumula tesoro en el cielo y cómo es que se acumula tesoro en la tierra? Los tesoros en la tierra se acumulan, nosotros todos los días matándonos trabajando para tener dinero. Eso es tesoro terrenal. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros acumulemos? ¿Porque tenemos que qué? Tenemos que trabajar. El Señor nos está diciendo que no debemos acumular tesoros. ¿Y nosotros cada día cómo vivimos? ¿Acumulando qué? ¿Tesoros en la tierra? No podemos decir que no, porque yo también estoy trabajando y estoy tratando de ahorrar. Eso se llama acumular tesoros, ¿dónde? Aquí en la tierra, hermanos. Entonces, el Señor nos advierte, nos abonesta que no debemos acumular tesoros, ¿dónde? Él no nos está diciendo que no debemos trabajar, sino que no debemos acumular. No sé si ustedes recuerdan la historia de aquel hombre que había sembrado, que tenía una casa, pero esta casa de la siembra que tuvo la cosecha, era tan grande la cosecha que él dijo, bueno, esta casa que tengo es muy pequeña para la cosecha que tengo, pero en vez de todo eso que le sobró, repartirla a los pobres, ¿ustedes saben qué hizo? Esa casa que tenía la derribó y construyó otra casa que él, más grande. Y después de haberla construido y haber acumulado todas estas cosas, él dijo, bueno, ya yo voy a vivir el resto de mis días, ¿cómo? Tranquilamente, lo mismo que nosotros, hermanos. Nosotros trabajamos y trabajamos, ¿para qué? Para cuando tengamos cierta edad a vivir, ¿qué? Tranquilamente, ese es el sueño de todos nosotros. Y si ese no es tu sueño, hermano, usted me excusa, ¿usted está mintiendo? Porque ese es el deseo de tener de todos, acumular para después de tener cierta edad, estar tranquilo, quizás dedicarnos solamente a las cosas de Dios y vivir de todas estas cosas que acumulamos. Pero lamentablemente, cuando este señor hizo esto, Dios le dijo, lo que has acumulado, ¿de qué temas servir si esta noche viene la pdj? Dios aquí nos está diciendo que no debemos acumular tesoros en la tierra donde el polillo, la polilla y el orino corrompen, sino que debemos acumular tesoros en el cielo. ¿Cómo acumulamos los tesoros del cielo? Es la pregunta. Y dice el verso 21, porque donde está vuestro tesoro, ahí está ¿qué? Hermanos, donde está vuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. Si mi tesoro está en el cielo, mi corazón ¿dónde va a estar? Pero si mi tesoro está aquí, mi corazón ¿dónde va a estar? Lamentablemente va a estar aquí. Por eso la esposa de Lord se perdió, porque ellos acumularon tantas cosas que ella no quería perder lo que ella había acumulado. Ahora, aquí dice, hermanos, dice, mientras su cuerpo estaba en la llanura, su corazón se hacía de Sodoma. O sea, mientras ella había salido y estaba en los montes, su corazón estaba ¿dónde? Estaba en Sodoma. Y sigue diciendo, hermanos, que su corazón estaba en Sodoma y con Sodoma pereció. Se rebeló contra Dios porque sus juicios arrastraban a sus hijos y sus bienes a la ruina. Aunque fue muy favorecida al ser llamada a que se saliera de la ciudad impía, creyó que si se trataba, que si trataba, oye lo que dice hermanos, Dios le había advertido que saliera de esa ciudad, pero mira qué creyó ella. Ella creyó que se trataba duramente porque tenía que dejar para ser destruida la riqueza que había acumulado con el trabajo de muchos años y después. Ella creía que lo que Dios le estaba pidiendo a ella era demasiado radical. que los ahorros que ella tenía, ella no podía dejarlos perdidos. Que Dios estaba siendo injusto al pedirles a ellos que se salieran de esa ciudad cuando en esa ciudad estaba ¿qué? Todo su dinero, todo lo por lo que ella había trabajado. ¿Usted cree que es fácil, hermanos? Que nosotros duremos 40 años trabajando en este país, que tengamos una cuenta de unos 50 millones de dólares y ya cuando estamos tranquilos que vamos a vivir de eso, Dios nos diga, mira, déjese el dinero y huye a los monos. Es muy bonito contar la historia cuando le pasa a otro, pero cuando nos pasa a nosotros, hermanos, ahí es que nosotros realmente nos daremos cuenta si nuestro tesoro está en la tierra o si nuestro tesoro está en el reino de los cielos. Sigue diciendo ya aquí, en la parte final, en el verso 22, dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo será iluminoso, pero si tu ojo es malo, todo el cuerpo será iluminoso. Así que, si la luz que hay en ti es tiniebla, cuán grande será la oscuridad, ninguno puede servir a los señores, porque aborrecerá a uno y amarrás al otro, o serán leal a uno y menospreciarás al otro. No podéis servir a Dios y a quienes. Si nosotros entendemos que podemos servir a Dios y a la vez servir a las riquezas, ya eso es algo que yo respeto. Pero Dios dice que no podemos servir a Dios y a las riquezas. Finalizo leyendo lo que aquí dice. En el libro Maranata, la página cincuenta y cuatro dice lo siguiente. Maranata, la página cincuenta y cuatro dice. Vi que es imposible que los afectos o intereses que se entretejan con los ciudadanos de esta vida, que las posesiones terrenales sigan aumentando y que al mismo tiempo se pueda permanecer en actitud de espera y vigilancia. O sea, está diciendo que es imposible nosotros mantenernos acumulando dinero aquí en la tierra y también a la misma vez mantenernos vigilantes y firmes en los caminos de Dios. Está diciendo que es imposible. Dice, como el Señor lo ha ordenado, dijo el ángel, solo podrá lograr un solo mundo. O sea, yo no puedo a la vez ganar las riquezas de este mundo y a la misma vez ganar la riqueza del reino de los cielos. Dice solo podrán lograr un solo mundo para conseguir el tesoro celestial deben sacrificar el tesoro del renal. No pueden poseer los dos mundos. Hermanos, yo no puedo hacer tesoro aquí en la tierra y a la misma vez hacer tesoro ¿dónde? en el reino de los cielos. Dios quiere que nuestro tesoro sea ¿dónde? En el reino de los cielos donde la bolilla y el orinco no corrompen. Hermanos, quiera Dios en esta noche si nosotros estábamos acumulando tesoros en esta tierra, cambiemos de acumulamiento a acumulación. Comencemos a acumular tesoro en el reino de los cielos. Que la paz de Dios, hermanos, pueda estar en nuestras vidas y que cuando Cristo venga nosotros seamos de aquellos que todos nuestros tesoros los acumulamos donde la bolilla y el orin no corrompen. Que Dios no mentira que la Padre Cristo pueda estar en nuestro corazón.